Con las recomendaciones normales para protegerse del COVID-19, las compañías de cruceros comenzaron a ofrecer servicios hacia Cozumel y el Caribe Mexicano a partir del próximo mes de junio mediante el sitio crucerosnet.com y otras páginas afines, bajo la advertencia de que los barcos de pasajeros solo viajarán al 70% de su capacidad y con la garantía que, de posponerse por razones sanitarias, se les ofrecerán fechas posteriores. Se trata de un mercado anual de más de 5 millones de turistas que habrá de reactivarse después que desde marzo de 2020 se cerraron todos los puertos en Quintana Roo y, según operadores de las empresas de cruceros, las autoridades de Estados Unidos han puesto como fecha para comenzar el sábado 5 de junio.